Hey parceros, acá Jercocs, otro capítulo de Assassin's Creed para el canal de Origins. Estamos en Alejandría, Alejandría por si no me creen, Alejandría. Vamos a hacer esta misión que creo que es la última de la saga de este man de... De... Ah, de Fano, Fano. Recuerden que habíamos hecho una en la que Fano lo habían cosido, lo habían... Lo estaban molestando los Pilates y que después volviéramos a ver qué pasaba, que él iba a encontrar la ruta, iba a encontrar el escondrijo de los Pilates y pues... Acá estamos, después de muchas... Hemos hecho muchas cosas, muchas cosas, y ahora venimos con un buen nivel. Bueno, igual el nivel vale nada porque todo el mundo sale en el nivel mío, superior. Y Napopanin, Polemuntin, Cuéntate. Cuéntate. Eh, mi... ¡Ah! ¡Fuerca! Llevamos cuatro Pilates de diez. En el último capítulo matamos a dos. ¿El último me dio muy duro? El... ¡Ah, no! Esto sí. Ah, los dos estuvieron suaves. Bueno, como sea. Oye, esto es un miso, nos ha visto. ¿Qué? ¿Qué? Todo fue prácticamente. ¡Vayek! Precisamente el Medjay que buscaba. Sabemos cómo deshacernos de los Filakitai de Genadio. ¿Cómo? ¿Encontraste Isaios Nekejadex? Desde luego. Un grupo patrulla las aguas. Otro espera en la armería, prendiendo a cualquiera a su antojo. Un último hombre nos calumnia desde un carro que recorre la vía canópica. Si nos deshiciésemos de todos. Tus poetas podrían difundir su mensaje por toda la ciudad. Nos encargaremos de esos Filakitai. Nos encargaremos, o sea. Nos encargaremos. El carro patrulla vía corrupta. Filakitai patrulla en el canal que hay en el palacio. Ok. No sé qué me dijo, pero su madre. Ok. El palacio. ¿Por qué voy a pie? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué fucking shit vamos a pie? Todos están igual de lejos y yo voy a pie. Hola, nena. Vean, vean mi pájaro caballo. Vean mi pajarito. Este es mi pajarito. Vean, un pajarote. ¿Quién está más cerca? Entonces están como que igual de cerca, ¿no? Eh... Pues vamos primero por este. Ya que estamos en estas. ¿Qué? 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 Ayúdame. Si le deseo salir, dejad de perseguirlos. ¡Wah! Dejo que no. El tipo está allí. El tipo está por acá. ¿Quién dijo que lo dejara pasar? Ah, pero este es el palacio. Ah, no, este no es ningún palacio. Ok, espere pajarrito. Vamos a coger el... Ya que estamos acá, el pergamino. Los pergaminos son para armas. No sabía. Me vine a enterar apenas ahorita. ¡Ole! ¿Ustedes ven bien o pa' qué? Uy, marica. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hala acá! ¿Listo el pergamino? ¡Oh! ¡Histia puta! Ahora vamos a mirar cómo impedimos esta zona. Vamos a matar a Raimundo y todo el mundo. Vamos a matar a Raimundo y todo el mundo. Ahí hay un tesoro What the fuck, otro tesoro, atrás mío Debería tener cuidado Esos son los Filakita y Degenadio Y esa alarmería de la que me habló Fano Nos falta un hombre Y las órdenes son reclutar a la fuerza si hace falta Vi a un buen candidato junto a los muelles Al que nadie echará en falta si desaparece Ok, vamos a mirar Si servirá de algo ese memo Vamos a hacer lo siguiente Oye pues, esta va a ser brutal Uy, perro Uy, me la clavo A la muerte Esto se armó el pedo Objetivo al alcance Adiós el sigilo Ok, 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 ok Usted está grande Palmao Muere, caralla Listo Uno menos Ah, parce, no sé ¿Se fueron? A ustedes no les gusta A esa cinturidad Pero a mí sí me encanta Entonces yo lo juego Estamos grabando, papá Papá, YouTube Salude a YouTube Salude a YouTube Yo juego porque me gusta jugar Y guardo en YouTube Porque me gusta guardarlo en YouTube Y vienen son bienvenidos Y no, también Rechazo Oh, cacho Yo porque Yo llevé como Muchos años Descansando De los juegos Entonces Por eso ahora ando Como Venga Hijo de madre Así te la clavas Yo estoy pasándome Todos los asas Todos los asas No me los he pasado ¿Verdad? ¿Ya dónde estamos? Empezamos desde 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 abajo Empezamos desde el 3 Y vea Ya estamos en el En 6 meses Prácticamente 4 o 5 meses Llevo jugando esto Y eso que ya Y eso que sí Tengo buen PC Pero ya se está empezando A quedar Ya se está empezando A A quedar Huevo Eso sí es una mamera Justo arriba Para ahí mismo Yo no sé Este mando Estaba ¿De dónde me metí? De putas Me metí Marica Ah Fue puta Palacio real Esto se va A poner Muy feo What the fuck Muerto Sí, eso sí es verdad Cada vez Consumen más Estos perros Estos perros Juegos Consumen más Y más Y más Y lo peor es que Cada vez salen Más cosas mejores Este mando ¿Dónde está? Vamos a treparlo Desde arriba Y dice What the fuck ¿Dónde está? Ah Ok Estoy 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 totalmente Errado Abajo Del palacio Acá Píllalo acá Píllalo acá Ah Esa es la patrulla Sí Ey 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 ¿Qué es esta? Mal nacido Mal nacido Su mamá A mí no me diga así Ya decir que se murió Un dientes en el agua Ahí sí Muérase el canal debajo del carro que patrullar la vía tan óptica vamos adiós 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 bien es la espada de noctis de final fantasy de final fantasy 15 y ya la espada del señor noctis y el escudo de final fantasy no sé quién será el puto escudo y pille mi chocobo y mi chocobo poco y es una espada revolver las clásicas de final fantasy miras mi choco está acá arriba voy por él marca que es un camello pero es un camello que como decirlo tras género digamos que es un cambio y otra género para casa le presentó a mi camello chocobo es una especie de camepájaro o un paja pájaro no sé qué carajo de esta mierda si este es el camello no el del orgullo es el camello el camello como se llama el came el came came corneo este 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 es el camello del orgullo fíjelo equipo monturas fíjelo acá dejó a este 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 el carajo grande este este éste esta c�ida si este 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 es la la permutan Christians voy con mi came chocobo y mi came pájaro y paja mello, paja mello lo voy a llamar, paja, paja yo sí, con dinero real, pero miran que si usted ahorra 3000 dragmas, tiene la posibilidad de comprar cajitas salud, loot box, si tiene la posibilidad de que le salgan en ese carro hay un filatikai débole ese carro hay un filatikai mataré conmigo estaba acá marica, cuáles, 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 abranse, abranse, yo no los quiero matar pero cuando el culo pide fuerte él solo lo solicita yo estaba acá tan tranquilo tan feliz de la vida vienen ustedes a joder al camello came pájaro muerto huevuerca 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 huevuerca, yo estaba acá feliz de la vida y vienen a joderme huevuerca si, por ejemplo, Fabio ya lo tiene, ya tiene el unicornio y el came cornio huevo, mala idea, mala idea, mala idea, mala idea mala idea mala idea, mala idea ¡Increíble! ¡Vamos, Ves! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Ayúdenme al fútbol! ¿Vale de hacer oficio o qué? Ahora sí ¡Vamos acá! ¡Me sacaste contigo! ¡Uy, uy, uy! ¡Renconazos! ¡Vivo! ¡Péguele pues, pendejo! ¡Que nos van a matar! ¡No! ¡Mata a este tonto! ¡Eh! ¿Protegerá a quién? ¡Este está muerto! ¡Wow! ¡Lo matamos acá todos! Ahora sí, vamos a entregar la misión ¡Eh! ¡Matando! ¡Matracando! ¡Hacer plata que es lo más sencillo! ¡Este manda a su outrun! ¡Cudron águila! ¡Y si pilla eso que me marca ahí! ¡Por ejemplo, a esos cueros! ¡Eh! ¡Esto es cobre! ¡Esto es madera! ¡Y así hay muchos que... ¡Que llevan! ¡Que llevan dragmas! ¡Entonces uno los intercepta! ¡Los atraca! ¡Lo piratica! ¡Hay cositas de ese tipo! ¡Hay cositas de ese tipo! ¡Ah! ¡Vendiendo equipo! ¡Vendiendo mucho equipo! ¡Ca hay bastante equipo! ¡Vendiendo materiales! ¡Pero pues a mí me gustan los salvajismos! ¡Matar! ¡Matar y matar! ¡Va a tocar! ¡Va a tocar! ¡Vamos en el choco! ¡Chocomello! ¡Esto es un chocomello! ¡Sí, señora! ¡A ver! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Uf! ¡Va no! ¡Ya puede vender tu pornografía! ¡Ya mate a todos los tipos! ¡Has vuelto, Bayek! ¡Claro! ¡Lo has hecho! ¿Pueden los poetas alejantrinos difundir la revolución libremente? ¡Sí, señor! ¡Ya me he encargado de los Filakita y de Genadio, Fano! ¡Bayek, eres un poeta de la muerte! ¡Llenad de palabras esta ciudad! ¡Te adoro, Bayek de Sigua! ¡Vas a ser el Medjay más recordado de la historia! ¡Gracias, gracias, Fano! ¡Oh! ¡1.500 de experiencia para hacer esta misión! ¡Uh! ¡Mieron un camello blanco! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Lo vale, lo vale, lo vale! Ahora, vamos a usar nuestro poder de Goku Nuestro poder de Goku Y nos vamos a transportar a Memphis ¡A Memphis! ¡A Memphis! ¡A Memphis! ¡Justo a donde! Hay varias misiones El dilema de la panadera Agua ensangrentada Tabilla informativa Y los niños de la calle Vamos a hacer... No sé El dilema de la panadera ¡A la Goku! Fuerte... Bueno... Ya estamos acá El dilema de la panadera Hay que hacer el dilema de la panadera No hay el dilema de la panadera Esto Vamos a ver ¿Quiere la panadera con su pano? Esta ciudad me da un asco Se ve toda oscura Se ve toda gris Está llena de agua ¡Quitén! ¡Quitén! ¿Quiere la panadera? ¿Quiere la panadera? ¡Uf! ¡Uf! ¿Escairin? Si, escairin me gusta Pero es que me da pereza empezar Yo tenía un elfo muy poderoso Y lo perdí Van de fiesta Van de fiesta No tiene el juego Me perdí una cuenta con el juego Y ya Van de todas las formas y tamaños Van con la forma de la doble corona Van con la forma de la doble corona Maldigo a Ames el frutero Que traga su propia mierda A ver Hola amigo Si, si me gusta ¿Pan para tu amada? No Gracias ¿Por qué murmuras maldiciones? El hechicero me dijo Que debo recitar las 200 veces al día como no puedo mientras duermo lo hago trabajando aunque cuesta mucho hornear si no tienes catador porque no tienes por el régimen lo arrestaron por no poder pagar impuestos y ahora estoy sin canela necesitas algo más que un mago el régimen presiona hasta una pobre panadera porre panadera ayudarle sería aunque pequeño un golpe contra ptolomeo y sus panes huelen será este el hombre que buscaba la panadera vamos a ver y sus panes huelen que alimentan el pan y todo pues sí pero pues sí pero la he pensado pero la verdad me da pereza comprar el cuerpo porque no hay plata los guardias están vigilando si no contribuís con los impuestos lo pagaréis con la vida y 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 hola wolfo vamos por éste vamos por éste callado bueno primero murallas creo que no hay nadie más creo ok ahora bueno vamos a matar ok puedo intentarlo puedo intentar matar al capitán desde acá así vamos acá venga no hay más que listo ahora nos lo llevamos nos lo llevamos nos lo llevamos cobalo 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 ok viene uno lo vamos a matar desde acá te encontraré te encontraré no creo no creo no creo lo llevamos Lo ponemos acá. Este tipo viene para acá. Este tipo viene para acá. Viene, 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 viene. Muerto. Listo. Ahora. Vamos a por este. Listo. Muerto. Ahora. ¿Cuántos nos faltan? Muerto. Ups. Creo que se incendió. Aún faltan algunos por marcar, maldita sea. Ok. Creo que puedo ir por este. Creo. Listo. Se murió. Listo. Flechas full. Ahora. Aquí hay bastantes cositas. Ok. Allá hay mucha, mucha, puta gente. Pero aquí hay bastantes cosas. Vamos a... Una tinaja de pasteles. Ah, llegué a tiempo. Me aseguraré de que no envenenan a nadie. ¿Al otro lado qué hay? Uy, esto está lleno de cosas. De cosas. De cosas. Al otro lado. Todo esto sirve. Ah, no. Debe ser al otro lado. Ahora. Vamos a mirar. Cómo. Hacemos esto. Porque esta va a estar dura. Vamos a intentar matar primero el capitán. Primero el capitán. Y después el resto. Otra tinaja de pasteles. También hay que destruirla. Tendría que mirar para ver si hay alguna más. ¡Mierda! ¡Eh, espera! ¡Eh! ¡Vara y da la cara! ¡Ah! ¡No te veo! ¡Oh, perro! ¡No me ha matado! ¡Muerto, perro! ¡No me ha matado! Parece. ¡Uh, uh! Ok, que el otro tipo no se va a dar cuenta porque está como grande. Listo. Ok. Hay que recoger todo. ¡Oh, perro! Y este tipo. Ah, bueno. ¿Qué es esto? Vengar a pelar sí. Pelar sí fue eliminado. Ah, no lo siento. Pelar sí. Fue eliminado por unos tipos. Listo. esa misión fue completa que es vengar a velar si no que pereza vengar a velar si lo siento velar y vamos a hacer el dorpetito como será el dorpetito quitad de en medio aquí estás jugando fuera de mi camino ¿tú, Gem? ¡Alabado seas, Osiris, tus miembros perduran, ajenos al deterioro! ¿Esto qué es? ¡Alabado seas, Osiris, tus miembros perduran, ajenos al deterioro! ¡Alabado seas, Osiris, tus miembros perduran, ajenos al deterioro! ¡Uy, que es ese olor petido! Salve, purificado Haya gozo en tu corazón, Medjay El gozo escasea si Memphis se asfixia en este aroma a tumba He venido a hablar de la queja de Pashirimta en la tablilla informativa ¡Claro! Buscamos personas cualificadas para investigar la tumba La mayoría teme demasiado a los demonios que hay dentro Los demonios temen a los sacerdotes ¿Por qué no investigas tú? Yo soy el que habla por los dioses Yo aporto mi oración Mmm, pues me enfrentaré a los demonios Reza porque tu fe me proteja Tan fácil, no tan duro Que Ptah te ampare Que Ptah te ampare Que Ptah te ampare Esos no son demonios Esos no son demonios Esos no son demonios ¡Aquí me llamo! ¡Aquí me llamo! Listo, muertos dos. Muerto. Muerto. No quedo. Ok. Esto es un edor petido. Eh, tasqueamos. No hay quien respire. El origen de esta ponzoña está más cerca que antes. Difuntos. Perdonad la interrupción de vuestro descanso y permitidme el paso. Esto ya está. Sí. No hay. Estas momias están bien No son el origen del olor Una ofrenda para disimular el olor Aquí ha habido alguien hace poco Y no tenía miedo de los demonios Por todos los dioses, ¿qué cosa repugnante es esta? Debería encontrar su origen Las momias están podridas Es un delito contra los muertos Aquí La carne se ha podrido Pero el vendaje está intacto Si el vendaje está bien El problema está en el embalsamamiento El miedo a los demonios evitó descubrir el crimen Daré una vuelta por el templo de momificación Aquí era el templo de momificación Ya creo que ya pudimos salir ¿Qué es esto? Tomamos una chirolada Esto está muy raro, esto va a hacer problemas con el cocodrilo. Típica problema con gente de corrupción, están amenazando para que vuela maluco, no le están dando el trabajo al cocodrilo, digo, al templo emanzamador... Fuera de mi comino. ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! Ok, ¿qué es este mierdero? ¿Cuál es el más peligroso? ¡Caitos peligroso! ¡Uy, perro! ¡Ay, ay, ay! ¡Maldía! ¡Maldía! ¡Oh, me mató! ¡Me mató! ¡Eh, me dio por detrás! Por ponerme alentoso. Por ponerme aletos. Bueno, ahora sí. ¿Qué es lo que los templos eran antaño una tarea sagrada de los mayaíes? Ya no están... Funcionó, los espanté. Ahora, nadie la realiza. Paz, amigo. Guíe Osiris a tu ser querido. No necesito tus servicios. Solo inspeccionar el templo. Eres un civil. ¿Quién te ha dado permiso para venir aquí? El sumo sacerdote. Preguntárselo si quieres. Ah, vale. Pobre paserinta. La maldición les pesa a todos. Todos los embalsamadores huyeron desde que empezó. Solo tengo disponibles a principiantes. ¡Qué malos son! Espero poder despedirlos pronto. Me gustaría conocerlos. ¿Qué? Voy a ir primero por esto. Sí, 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 ya vuelvo, ya vuelvo. Calmado. Tengo por el papiro nomás. Gracias. Los papiros son armas ocultas. Nos van a servir en el futuro. ¡Gracias! 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 ¿Para dónde vas a ir? ¡Gracias! 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 ¿Para qué? ¿Eso con lo que trabajas es sal? No es sal. Es natrón. Reseta por completo el cuerpo. Y me achicharra las manos. Estoy lleno de quemaduras. Aunque ahora están algo mejor. ¿Ha habido cambios en el natrón? La textura es un poco rara. Polvorienta. Se la estarán comprando a un proveedor nuevo. Si quieres hablar de natrón, el especialista está fuera. Si usan natrón para secar los cuerpos, bien podría ser que el natrón esté defectuoso. Hablaré con el trabajador de ahí atrás. Eso fue de una. Eso fue de una. Encontramos el problema. Anubis. Meros estatuas de anubis. Que bacano. Que bacano. Para los egipcios obviamente los gatos eran los guardianes. Todos los guardianes. Jardinero. Natrón. Que es natrón. Tengo que mirar que es natrón porque no sé que carajos es natrón. ¡Gracias! ¡Ey jardinero! ¿Qué pasó con el natrón? ¿Se desecaron con natrón? ¿Y tú quién eres? Un inspector del templo. Bien. Ya era hora de que vinieses. Memphis ha estado oliendo a podrido durante meses. Hay un problema con el natrón. ¿De dónde viene? De aquí al lado. Vigilado por buenos hombres junto al canal. Cuidado con los cocodrilos. Y con los lagartos. ¿Has dicho lagarto? ¿Significa algo para ti? ¡Ay, ay, ay, ay! Se oyen susurros por las tabernas. Solo rumores. Si no me puedes ofrecer nada importante, me marcharé. Espera. Una cosa te puedo decir. Nuestro natrón está adulterado. Se mezcla con arena. Ve al almacén justo al norte del gran templo. Que los dioses te acompañen. Así que las momias se pudren por el natrón. A ver qué encuentro en el almacén que me ha dicho. Vamos a armar la macheta. Y acá hay cocodrilos. Vamos a llamar a nuestro camello. ¡Camello! Acá estás, camello. ¡Amado, shows no! ¡Y nos dice! ¡No! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Ay, fuck! Cuando hay un cocodriloca me jodí. Porque necesito... ...el cuero. Quédese quieto cocodrilo de miércoles. Muerto cocodrilo. Solo porque necesito el cuero. ¡Ah, que susto! ¡Oh, oh, oh! ¡No fle! ¡No fle! ¡No! ¡No! ¡Pero puede llorar! ¡Yo no voy a ir! ¡Yo no voy a ir por ese tipo! ¡No puede llorar! ¡Listo! ¡Este caballo! ¡Este camillo se teletransporta! ¡Viste señor! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Dejen de vagar! ¡Dejen de vagar! ¡Jejejeje! ¡Papilla de pedazo! ¡Papilla asolada de Jum! ¡Papilla asolada porque? ¡Por cocodrilo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, Zongers! ¿Cómo andas? ¡Eeeh! ¡Ups! ¡A la depresión! ¡Cubridme la espalda! ¡No resulta que no era! ¡Te di a lo que no era! ¡El cocodrilo se fue! ¡Eeeh! 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 ¡No jodas! ¡Muérase! ¡Había otro cocodrilo! ¡Véalo ahí! ¡Véalo ahí! ¡Véalo ahí! ¡¿Qué disto?! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Venga, para acá le bailarás más a la chocaditos! ¡No te han dicho que tiene! ¡Venga, para acá le bailo más la chocaditos! ¡Y no te han dicho que tiene! Aquí está el almacén. Debo tener cuidado. Debo tener cuidado porque, cuidado, si acá no hay nada. Acá está la entrada. Listo, llegamos. ¡Que los dioses se apiaden! La sal es barata. Has delinquido por algo más que oro. El oro no tiene nada que ver. Dio la orden a un sacerdote de Faja Azul. Él me hizo esto. Me amenazó con hacer lo mismo a mi hija. Traje el mal a la ciudad por protegerla. ¡Lo juro! ¡Por favor! Ayúdame a solucionarlo. ¡Ten! ¡Lo guardé! ¡Tómalo! Su autor conocerá a la devoradora. ¿Cuál es la devoradora? El sillo de Anubis. El responsable es un sacerdote. La carta mencionaba la cueva de unos bandidos. Voy a terminar con este nido de víboras. No, pero la ventaja es que eso tiene garantía. Una cueva de bandidos. La única entrada de una cueva es esta. Creo que es la única entrada. A ver. ¿Qué pasa? Me... Me... O que sí es por acá la entradita. Uhhh. Cosillas, cosillas. Es una erradicación Ok, hay que matar a todo el mundo Ok, no, es al revés Estoy saliendo Vamos a matar a todo el mundo Ok, no, todo el mundo Claro que si bar Es libre. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, papito! Papá, yo le salí más... ...más inteligente. ¡Señor! ¡Uy! ¡Timotev! Ya, la misión ya. Terminada. Eso era todo. Hay que erradicar a todo el mundo y ya. ¡Uh! ¿Qué es esto acá? Vamos a encender esto. ¡Gracias! Vamos a encender esto. ¡Gracias! Y... esto era como una reina. Esto es un tesoro. ¡Gracias! Bueno, señores. Pero hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Hicimos varias cositas. Una. Fuimos y terminamos. Ayudamos a Fan en un camello blanco. Y dos. Hicimos dos misiones acá en Memphis. Que estuvieron hasta buenas las dos. Pero si les gustó el video, recuerden darle like. Ayuda un montón. Síganme en las redes sociales como... Tearcox. Espero que las vieras hacemos sorteo de algún juego. Y en Twitch. ¡Nos vemos! Base, vamos a ver así. ¡ UAC! Muy bien. Vamos por ver No 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 No